Laudetur Jesucristus in Eterno, os saludo a vosotros espectadores de este inframundo virtual para hablaros de la segunda parte, de otros de los puntos que compenden a este pequeño catecismo, este pequeño resumen de las herejías del Vaticano II. Esta segunda parte se la vamos a dedicar sobre el ecumenismo. Pero vosotros bien entendéis que el ecumenismo, como lo entiende o entendemos después de dos generaciones de haber sido promulgados estos documentos heréticos que contienen herejía, mucho cuidado, porque esos documentos también contienen dogmas ortodoxos, pero eso es para otro momento, para explicar en otros detalles, no nos compente ahora. Pero esos documentos, hay que saber bien que esos documentos nos cambiaron mucho la forma de ver la semántica de la iglesia, porque la palabra ecumenismo viene de la palabra griega eukumene, que quiere decir del hogar, de la casa. Como economía también proviene, pero más se entiende en el término eclesiástico como de la misma casa. Por ejemplo, históricamente sabemos que el papá León XIII, León XIII, funda o da jurisdicción a unas iglesias coptos que tienen una fe que se desvió en algún punto de la historia, pero el papá León XIII decide darle jurisdicción a unos coptos que deciden unirse a la iglesia católica, y estos coptos que tienen su propia liturgia, que proviene de San Marcos, apóstol, evangelista. Estos coptos tenían o tenían la misma fe que nosotros, los mismos dogmas, solo que su costumbrario y la ceremonial de sus liturgias es bastante diferente a nuestras liturgias latinas. Dicho esto, eso quiere decir que si un cristiano latino, de rito latino, fuese por razones de la vida a Egipto y pudiese entrar en contacto con estas iglesias que estaban en unión ecuménica, en unión de espíritu y de hecho con el hermano pontífice, con la iglesia católica, tú podías comulgar tranquilamente y recibir sacramentos sin ningún tipo de prejuicio, o de escrúpulo, perdón, de estar en un tipo de herejía por comunión en sacris, o de cisma por comunión en sacris, que no es el caso, no es el caso a lo que viene el tema de hoy, que es el comunismo tal cual lo plantea el Vaticano II, que es una especie de pancristianismo. Y dicho esto, es importante saber que existen cristianos católicos que no tienen el mismo rito que nosotros, y están incluidos en la misma ecumene, en la misma iglesia, fundada por Jesucristo con el Papa a su cabeza. Y diciendo esto, volvemos al tema, porque es necesario saber esto, que acabo de decir, pero vamos a hablar de lo que es la falsa doctrina que se enseña sobre el ecumenismo, propiamente dicho, en dos documentos, prácticamente yo creo que hay dos documentos que abordan ese tema de forma tenebrosa, que es, primero, el que hablamos la vez pasada, en la primera parte de esta serie, que es Lumen Gentium, que es una constitución dogmática, de no equivocarme, y hay otro documento, que es un decreto, que se llama Unitatis de Integración, que también es más evidente la idea de una especie de confederación de iglesias, pero volvemos al tema, que nos enseña, que doctrina falsa enseña el Vaticano II sobre el ecumenismo. La enseñanza del Vaticano II sobre el ecumenismo, que afirma que las religiones no católicas son un medio de salvación. Esta idea es completamente herética. Esta doctrina contradice directamente la enseñanza de la iglesia, a saber que no hay salvación fuera de la iglesia católica, considerada por el Papa Pío IX como un dogma católico muy conocido. Está en estas líneas que os acabo de narrar. Hay que hacer unos acordajes de breve, de lo contrario, que eran las palabras muy panfletarias, en el buen sentido de la palabra. Porque si yo no explico el detalle de que las religiones no católicas son un medio de salvación, a veces esas palabras pueden ser como muy básicas y en el momento de defender la fe, alguien nos puede decir cosas que nos confundan y eso todos por no conocer lo que la iglesia ya ha hablado del tema. Porque os vuelvo a repetir, la iglesia católica ya ha condenado, de hecho, los errores del conciliábulo Vaticano II. Lo que falta es una condenación formal. Los documentos. Y hablando de este tema, de que el Vaticano II afirma en el decreto Unitatis Redi Integratio que las religiones no católicas son medios de salvación, medios van más allá. Ellos dicen que el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación. Al referirse de ellas se refiere a todas las sectas protestantes y iglesias que alguna vez tuvieron ser apostólicas como las de los griegos sismáticos, griegos orientales sismáticos, esta es una de las peores herejías del Vaticano II. Pues ellos son así. Ellos te lanzan, como ya os dije, muchas palabras, y os meten enseñanza aparentemente ortodoxa, o la meten realmente, y ellos sacan estas palabras, y os meten estas palabras que contradicen el dogma. Por ejemplo, esta palabra de decir que las iglesias protestantes, iglesias sismáticas o religiones no católicas, son medios de salvación, es un ataque esencial a un dogma de la iglesia, que se conoce como fuera de la iglesia, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Ex-Ecclesia Nula Salusa, muy conocido. Y para esto puedo citar, por ejemplo, a San Pio X, un papa relativamente reciente, históricamente reciente a nosotros, un poco más de 100 años, en su documento Erite Sepe, nuestro querido santo padre, verdadero santo padre, estos sí son santos padres, nos dice que solo la iglesia confiere, resumidamente, confiere sobre la humanidad los medios apropiados y necesarios para la salvación. Por otro lado, ya esto es una enseñanza de un concilio por parte del papa Eugenio IV, en su documento Cántate Domino, también nos plantea lo mismo, esto es un documento también escátedra, aquellos que no están en el seno de la iglesia católica, no solamente los paganos, sino también los judíos o herejes y sismáticos, jamás compartirán la vida eterna. Por ende, no hay manera de que estas personas, de que estos grupos religiosos, estas estructuras realmente religiosas, ellos sean medios de salvación. También el Vaticano II, y el que se ve no la verdad, por cierto, el dogma de fuera iglesia no hay salvación, está, como dice el papa Pio IX, como os dije más atrás, es un dogma muy conocido, ha sido declarado y redombrado, y citado a lo largo de la historia de la iglesia, tanto por documentos papales, como por concilios, pero el propio Vaticano II, ellos, ellos hacen algo que siempre, os acabo de, siempre hago mención en estos audios, en estos vídeos, ellos dicen que la iglesia católica, ellos dicen que, a ver, ellos dicen, que la iglesia católica, es una entidad, por lo cual, no podían salvarse quienes, sabiendo que la iglesia católica, fue instituida por Jesucristo, como necesaria, que usaran a entrar, o no quisieran permanecer en ella, ellos hacen una alusión, muy explícita, que la iglesia católica, fuera la iglesia católica no es salvación, pero ellos, nos pueden evitar, ellos confieren, en este texto, que es el número 14, de la constitución dogmática, Lomengensium, ellos, dicen que la iglesia, es peregrina, y también dicen, que la iglesia es necesaria, para la salvación, lo dicen más, más específico, pero el concepto, de iglesia peregrina, es un término, es un término, un término novedoso, que incluye, otra vez, otro error, que estar condenado, por San Pedro X, en una especie, de pequeño sílabo, que él también hizo, donde dice, que la iglesia católica, que es algo que está condenado, esta preposición, está condenada, que la iglesia católica, a lo largo de la historia, ha mudado, ha cambiado, o se ha adaptado, a los tiempos, con su enseñanza, eso es falso, la iglesia, es la misma, que Jesús, instituyó, en su momento, cuando estaba, con sus apóstoles, si la iglesia católica, hoy en día, no es la misma, esencialmente, cuando estaba Jesús, con sus apóstoles, la iglesia católica, ha dejado, de ser la misma, visiblemente, y, insisto, otro documento, que también, que es importante, de citar, que también, lo habla, en este catecismo, que nos dice, que además, las prácticas ecuménicas, ese ecumenismo falso, no se acuerda, que han resultado, de esta doctrina herética, son directamente, contrarias, al documento, homopetalion animus, del Papa Pio, Pio decimo primero, o Pio once, esta encíclica, es, es una encíclica, es una encíclica, que ataca, todos los problemas, que, que te plantea, el decreto, de, unitatis reintegration, de Vaticano segundo, y, ellos, el santo padre, Pio once, él, te critica, y, ya, dice, que ese movimiento, a los años treinta, de no equivocarme, en la encíclica, mortalio animus, es de los años treinta, condena, el pan cristianismo, que viene de él, de la palabra, pan cristianismo, que creo que, también es griega, la palabra pan, significa todos, los cristianos, es una especie, de, de confederación, de cristianos, nos, el Papa, nos exhorta, a que esas cosas, no son, y no se pueden permitir, los católicos, no podemos permitir, ese tipo de actividades, que eso lleva, a una especie, a una especie, a una especie, a una especie, no lleva no, lleva al indefinitismo, y relativismo religioso, también nos plantea, de que, los movimientos, pan cristianos, rechazan, la noción, de unidad, de iglesia de Cristo, debido a que, la iglesia es singular, también como su carácter, universal, apostólico, y petrino, también la encíclica, se opone, al arqueologismo, que mucho más adelante, el Papa, decimos segundo, Pio, Pio, doce, Pio decimos segundo, condenará también, pero más hacia el lado litúrgico, pero este arqueologismo, que condena, a Pio once, su encíclica, mortalium animus, afirma, que la unidad, invisible de la iglesia, esto es una energía, lo condena, la encíclica, que la iglesia, existía apenas, en los días, esa especie de unidad, visible, solamente existía, en tiempos apostólicos, eso hoy en día, lo puedes comprobar, con tu querido, o cualquier persona, que tenga amistad, con nuestras caridades, cualquier persona, que tú hables, que aún crea, en el cristianismo, te va a decir, sí, sí, pero yo, yo creo, es en la iglesia de Cristo, y no en la iglesia católica, o no creo ya en la iglesia, yo creo que, solamente la iglesia, perdió su carácter, inicial, eso está condenado, porque si eso es cierto, si la iglesia hoy en día, ha perdido, la apostolicidad, ha perdido la visibilidad, y no es la misma, esencialmente, con la iglesia de los apóstoles, que estaban con Cristo, cuando estaban, en la plenitud de los tiempos, entonces la iglesia, ha dejado de existir, la iglesia, se ha mutado, y ahí digamos, que darle la razón, a los modernistas, pero no es nuestro caso, porque aquí, en este enfermundo virtual, las personas, suelen informarse, y suelen buscar, donde está la verdad, para luego salir, de estos inframundos virtuales, y estar, en la superficie, y hacer algo, que no sé cómo será, hacer algo, es muy simple, la iglesia, ya no lo has demostrado, pero no es el tema, de este vídeo, hacer algo es, o te casas, y formas una familia católica, numerosa, o te vuelves soltero, y vives en castidad, y ve cómo tú haces, para ser santo, y o te metes, en la vida religiosa, organizada, o individual, unida, con dogmas verdaderos, y con disciplinas, aprobadas por la Santa Iglesia, y ahí tú ves, cómo haces, para hacer posible, ser parte de esa iglesia, visible, que insiste, y nunca va a dejar de insistir, de lo contrario, la iglesia católica, es defectible, y contradice, otros dogmas, pero también, para ir más o menos, terminando, tenemos que saber, que la encílica, condena, otra, otra preposición, bueno, condena a varias, en lo breve, que es la encílica, Mortale Unanimus, o el documento, Mortale Unanimus, también aborda, una frase de San Juan, que es muy adoptada, por estos, por estos grupos, ecumenistas, o ecumenoides, que se dice en latín, Ute Unum Sina, que es la, la frase de que seamos uno, que es esta vida, del Evangelio de San Juan, y, el Papa Pio XI, le da la verdadera, connotación, frente a este problema, y es que, la, la, la unidad, de que todos seamos uno, es en la, en la fe, no una unidad, federal, o federalismo religioso, sino, en una unidad, de creencias, y de dogmas, también critica, la noción de, 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 de darle una jerarquía, de valores a los dogmas, hoy en día, también se habla de eso, es menos común, pero, ya he escuchado hablar de eso, que hablan de, de dogmas esenciales, y dogma, dogmas, don, dogmas de fe, no esenciales, esa, esa noción, también está condenada, por la iglesia, eh, ¿por qué? porque, los dogmas, cada dogma expresa, verdaderamente, un aspecto de la fe revelada, y para ello, el Papa, Pio XI, se va a leer de unas citas, de lactancio, de San Cipriano de Cártaco, y, en otras, ¿para qué? para demostrar que los pares de la iglesia, siempre consideraron la iglesia católica, como la única iglesia, y también, eh, por último, esto es un estamismo importante, porque, a los serabacantistas, defendemos el papado, los que no defienden el papado, son los grupos, que están, en la línea media, o, o en la, en el de febrismo, que tienen, intenciones de tradicionalismo, pero, atacan el papado a rechazarlo, o, estar sujetos a él, que es otro dogma, pero, finalmente, el Papa, Pio XI, nos dice, en conclusión, que el Papa, el Papa, el Papa es, la, una de las, de las, nociones visibles, de unidad de la iglesia, y también, el Papa argumenta, que la verdad, él desea, verdaderamente, la unión de todos los cristianos, pero, esta unión, debe ser conocida, por el príncipe de los apóstoles, por Pedro, de hacer el Papa, como está escrito, en el evangelio, y, con esto culmino, disculpa la extensión del audio, espero que, os mantengáis, os mantengáis, os mantengáis en gracia, os mantengáis en oración, lluvia Domne, beneditre, adesos, etat incibium, supernodum, perducanos, exsanghedron, amén.